Muy buenas días a todos, buenas noches y me veis más tarde, soy Glaze y bienvenidos al capítulo 9, creo que es, de Pokémon Reloaded. Vamos por aquí. Un taclet. Eh, sí, esto sí. Vale. Se me acaba de caer el respaldo de la silla, porque lo estaba ajustando antes. Así que... ¡Hala! Para mí. Perdón, estoy ajustando mientras. Deseas enviar el Pokémon capturado al PC, sí. ¿Moder? Sí. Eh... No, ¿cómo es? No. Me especifico mucho. Perfecto. Tengo unas ganas locas de luchar. ¡Mmm! 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 ¿Cómo me hago? Vale. Ya está. Paso de complicarme. Otro macho. Poco energía, se focalizó. ¿Qué va a dar? ¿En serio? Ha tardado, eh. Por abajo nunca. Necesito ir para rindarte, no es por arriba. A ver. Está un poco oxidado. No, no. No. Venga, a ti. Y el tercero. Me está dando ácido, quiere que tenga un mal viaje. Hola. Hola. Ese es un entrador. Aquí voy a coger un catarro de mil demonios. Para, 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 para. Creo que estoy dormido. Sí. Bueno. Bueno, menos. ¿En serio? Adiós. 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 Y actualizamos. Favor. S bulldog. Solo te falta el empujacito para llegar a Cidad Náo. vale perfecto estoy utilizando este en vez de la ojo afilada porque gasta menos pps y para el daño que hace es más rentable ahora mismo 14 y ahora yo la escuta medalla aguacera preparo la comida, lago la ropa, limpio la casa y saco pasteles nudos, marido no se puede quejar, es como un rey ya me pregunto a lo mejor es la que mando en esta casa, no lo puedo llevar contra ellas, llevo más de 40 años viviendo con esta tortura ostras aunque todo el mundo me dice que no, un pokémon tan grande como Onix debe estar un poco incómodo dentro de su pokémon Onix Ojalá tuviera un pokémon para protegerme Los talones tengo sus pokémon, no tengo que parar el día Una aparato más chula, una pokédex ¿puedes averilaré contra los pokémon que hayas visto? Diálogo explicativo Ojalá Aunque no se trata de aquí, el mar se encuentra en el norte de la ciudad lo que pasa es que los árboles impiden el acceso fácilmente Por aquí debería poder pasar La guardería ciudadana es muy útil para los trabajadores pokémon Mira, mira, a ver si me dan un huevo Diálogos explicativos a esta altura del juego Vamos a ver Es bueno compartir conocimientos con la gente No Apenas lo estoy utilizando Bueno, he ido hacia esta Ral Dormir es bueno para salud Lo tiene que escuchar ¿Qué tío? Son amigos de la gente Son amigos de la gente, no esclavos Los pokémon son amigos, no comida Así que vamos a dejarlo estamos en cuando ¡Si! 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 al cero bueno saberlo una chica un chico y un miau esto es nuestra guardaria, si quieres puedes darnos todos estos pokémon, te las podemos subir a todos en un momento sospechoso somos las mujeres con los pokémon, tenemos un sistema buenísimo para subir la experiencia de los pokémon, te puedes quedar con nosotros y que sistema que usáis para mantenerlo y se va James bueno a ver si es pokémon agente tratamos los pokémon muy bien mirad que habla, ¿pero esto que es? sospechoso ¿pero esto que es? dame un segundo voy a hacer una captura de pantalla justo ahora mismo para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor para extender nuestro poder hasta el espacio exterior y así James la captura mejorada justo además que he pillado fuera el diálogo y así lástimas terminando el Team Rocket despega la velocidad de la luz rendíos ahora, preparados para luchar ¿qué han dicho? como nos has descubierto nos queda otro remedio, tenemos que hacerte caer a ver si puedo hacer una captura de alguna manera ups ups y 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 me he convertido en experto de huevos Pokémon si vienes a mi casa con un huevo en la primera posición puedo decirte que Pokémon saldrá y 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 aunque se hace un poco más largo me dejo los entrenadores hechos para el de mañana pues bueno el del miércoles perdón para el del miércoles me dejo los hechos los estos que mañana no hay capítulo vamos a ver no 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 espero que ala ese ataque es muy recurrente a ver los nivel 22 gran ojo y lo hemos dejado por aquí espero que os haya gustado el capítulo dadle a like suscribíos si no estáis y todo tipo de cosas y nos vemos un segundo que me aseguro de que se guarda adiós